¡Bienvenidos a la Ronda 2! Habrá tres respuestas a escoger. Menciona... ¡Pinachos marinos! ¡You must die! No esperas a que te hicieran la pregunta. ¡Hurri! ¡You must die! ¡Buena respuesta! ¡Silencio! Deben esperar a que yo... ¡Pinachos marinos! ¡You must die! ¡A la siguiente ronda! ¡Vamos, lunas mitos! ¡Pinachos marinos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, por dos puntos. La palabra secreta es... ¡Pinachos! Muy bien, un platillo italiano. ¡Chicos! No, es redondo y plano. ¡Calzone! No, no, es plano y viene con pepperoni. ¡Weechie! ¡Calzone plano! No, escucha. ¿Es un pezón italiano italiano? No, es comida y es redonda. ¡Rosquillas italianas! ¡Ah, pantalones gordos! ¡Pinachos grizzly! ¡Pinachos marinos! ¡Qué difícil! Sonic dice... Chicos, no hay nada mejor que ser abrazado por alguien a quien quieres. Pero si alguien intenta tocaros en un sitio o de una forma que os hace sentir incómodos, entonces eso no es bueno. Es vuestro cuerpo. Nadie tiene derecho a tocaros si vosotros no queréis. ¿Veis que qué debéis hacer? Primero, decir que no. Luego, salir pitando. Y lo más importante, tenéis que decírselo a alguien en quien confiéis, como a vuestros padres, a un profesor o si no, a la policía.